Proverbios 20 Con el que esté junto a ti Abre tu Biblia Proverbios capítulo 20 Y Proverbios capítulo 20 trae No bueno, todo Proverbios, trae unos consejos Que si nosotros los ponemos en práctica Vamos a hacer, vamos a adquirir sabiduría Y la sabiduría pues sabemos que es Jesucristo Entonces capítulo 20 Capítulo 20 versículo 1 en adelante dice El vino es escarnecedor, la sidra alborotadora Y cualquiera que por ellos guerra no es sabio Como rugido de cachorro de león Es el terror del rey El que le enfurece peca contra sí mismo Honra es del hombre dejar la contienda Mas todo insensato se envolverá en ella El perezoso, el flojo, el ocioso No hará causa del invierno Pedirá pues en la ciega y no hallará Como aguas profundas en el corazón del En el consejo del corazón del hombre Mas el hombre entendido lo alcanzará Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad Pero hombre de verdad ¿Quién lo hallará? Camina en su integridad el justo Sus hijos son dichosos después de él El rey que se sienta en el trono de juicio Con su mirar disipa todo mal ¿Quién podrá decir Yo he limpiado mi corazón Limpio estoy de mi pecado? Pesa falsa y medida falsa Ambas cosas son abominación a Jehová Aún el muchacho es conocido por sus hechos Si su conducta fuere limpia y recta El oído que oye y el ojo que ve Ambas cosas igualmente las ha hecho Jehová No ames el sueño para que no te empobrezcas Abre tus ojos y te saciarás de pan El que compra dice malo, malo es Mas cuando se aparta se alaba Hay oro y multitud de piedras preciosas Mas los labios prudentes son joyas preciosas Quítale su ropa al que salió por fiador del extraño Y toma prenda del que sale fiador de los extraños Sabroso es al hombre el pan de mentira Pero después su boca se saciará de cascajo Los pensamientos con el consejo se ordenan Y con dirección sabia se hace la guerra El que anda en chismes descubre el secreto No te entremetas pues con el suelto de lengua Al que maldice a su padre o a su madre Se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa Los bienes que se adquieren deprisa Al principio no serán al final bendecidos No digas yo me vengaré Espera en Dios y él te salvará Abominación son a Jehová Las pesas falsas Y la balanza falsa no es buena De Jehová son los pasos del hombre ¿Cómo pues entenderá el hombre su camino? Lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración Y después de hacerlo reflexionar El rey sabio avienta a los impíos Y sobre ellos hace rodar la rueda Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre La cual escudriña lo más profundo del corazón Misericordia y verdad guardan al rey Y con clemencia se sustenta su trono La gloria de los jóvenes es su fuerza Y la hermosura de los ancianos es su vejez Los azotes que hieren son medicina para el malo Y el castigo purifica el corazón Son 30 versículos de este capítulo 20 de Proverbios Y cada uno Si nosotros analizamos cada uno de estas verdades Pues obviamente que trae excelente sabiduría de parte de Dios Y a mí lo que me resalta Pues Es este versículo 20 Donde dice Perdón Versículo 7 Donde dice Camina en su integridad el justo Sus hijos son dichosos después de él Es una herencia Aquí nos habla de la familia Es una herencia familiar Si tú como padre No vives en integridad No vives en honradez Pues obviamente que tus hijos También van a copiar todo eso Y a Dios como le interesa a la familia Yo creo que la familia está siendo atacada Y está siendo deteriorada en estos tiempos Y no solamente en estos tiempos Desde tiempos antiguos Satanás ha querido destruir tu familia Y ha querido destruir nuestra familia Y por eso Dios En Deuteronomio capítulo 6 Si quieres ir ahí Vamos a leerlo Como Dios Le interesa a tu familia Y no es en la iglesia No es en la universidad No es en las escuelas Donde Donde Nos van a Les van a dar el buen ejemplo Es en el hogar Es en la casa Y sobre todo son los padres ¿No? Los que tenemos que dar esa herencia A nuestros hijos Y yo te decía en el capítulo 6 De Deuteronomio Versículo 4 al 9 Dice Oye Israel Jehová nuestro Dios Jehová uno es Está hablando De la De que Dios es nada más uno Y amarás a Jehová tu Dios De todo tu corazón Con toda tu alma Y con todas tus fuerzas Y estas palabras Fíjate Y estas palabras que yo te mando hoy Estarán primeramente En tu corazón Es el padre Somos nosotros como familia Que tenemos que transmitirle Ese ADN espiritual A nuestros hijos Y estas palabras que yo te mando hoy Dice Estarán sobre tu corazón Y las repetirás Y las repetirás A tus hijos Es a nuestra familia A nuestros hijos Si nosotros como padres Somos de Hablamos más Malas palabras Somos No somos Honrados No somos Disciplinados Pues nuestros hijos También van a aprender Todo eso Dice Y la repetirás A tus hijos Y hablarás de ella Estando en tu casa Es en la casa Andando por el camino Y al acostarte Y cuando te levantes Y las atarás Como una señal En tu mano Y estarán como frontales Entre tus ojos Y las escribirás En los postes De tu casa Y en las puertas Muchas veces decimos O la sociedad Dice Pues la base De la sociedad Es la familia Y es cierto Por eso a Dios Le interesa Nuestra familia Por eso aquí En el versículo Como le decíamos Repite Aquí en el versículo 7 De 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 Proverbios 20 Dice El camina En su integridad Del justo Sus hijos Son dichosos Después de él Entonces Yo te invito A que Que te juntes Con tu familia Seamos ejemplo Dice Le decía Pablo A Timoteo Sé ejemplo A los creyentes En conducta En amor ¿Verdad? En todo lo que hagamos Que nuestros hijos Vean Que nos comportamos bien ¿Verdad? Pues En realidad Pues ese es Proverbios 20 Y Quiero hacer una Oración contigo ¿Verdad? Que Dios ponga en tu corazón Y que Dios Siga Este Tratando con tu vida Para que Para que 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 Seamos Familias fuertes Te estoy diciendo No es en la No le dejes eso A los pastores O a las iglesias O a la A los colegios A las escuelas No Es en la casa Donde Los hijos Aprenden Muchos dicen La escuela De la calle No La escuela Tiene que ser Nuestro hogar ¿Verdad? El hogar En la casa Es donde Los hijos Tienen que aprender Todo eso ¿Verdad? Por eso estamos viendo Familias Hoy en día Familias destruidas Y por eso Por eso Por eso tenemos Este manual Manual del fabricante Dicen unos Que esta es La Biblia Es la lámpara A nuestros pies Padre te damos Gracias Por tu palabra Porque queremos Señor Ser Ser ejemplo A nuestros hijos Señor Ser ejemplo A la sociedad Ser ejemplo Dentro Y fuera De nuestra casa Padre Que tu sigas Señor Proveyendo Señor Y que tu palabra Que tu palabra Caiga en Buena tierra Que tu palabra Señor Caiga en tierra Fértil Para que siga Produciendo Vida Señor Siga produciendo Esperanza En aquellas familias Que aún Tienen esperanza Que sus familias Supuestamente Están destruidas Señor Que puedan Señor Otra vez Estar en armonía Padre Para poder Seguir adelante Que tu Espíritu Santo Señor Que tu Espíritu Santo Siga llevando Adelante A las familias De nuestra Congregación A las familias Señor Que tu has Querido llamar En el nombre De Jesús Señor Gracias por tu palabra Gracias por Porque tu palabra Es vida Señor Es medicina Nuestra Nuestra alma Nuestro cuerpo Padre Gracias En el nombre De Jesús Amén Pues muchas gracias Por poner atención Y sigue Meditando la palabra Todos los días Por eso Jesús decía No solo de pan Vive el hombre Sino de toda palabra Que sale de su boca Muchas gracias Amén No solo de ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!